En el día de hoy tuve la oportunidad de conocer el consultorio jurídico de Uninorte y de conocer también la responsabilidad social que nosotros tenemos como abogados. Conocí un poco más de su función social y de lo importante que es para nosotros como estudiantes y para la sociedad barranquillera. Esta experiencia me pareció muy enriquecedora para poder desenvolvernos como abogados en un futuro. Tuvimos la oportunidad de conocer a los que van a ser nuestros profesores, las instalaciones y haber conocido la responsabilidad social que nosotros vamos a tener en el futuro. Nos enseñan a cómo poder ejercer algunos casos de la vida real con personas que presentan problemas sociales. Prácticamente aquí pasaremos muchos de los semestres de nuestra carrera y nos formaremos como excelentes abogados con Sayuni Norte. ¡Gracias!